Muy bien, vamos a abordar ahora el tema político, y es que el día de ayer se pudo conocer que se ha establecido una nueva bancada en el Congreso de la República. Estamos hablando de la décima tercera bancada, y tiene por nombre Bancada Integridad y Desarrollo. Vamos a hablar en estos momentos con el vocero alterno de esta agrupación política, que ya se encuentra con nosotros, estamos hablando del congresista Carlos Ceballos. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la entrevista. Aprovechar tu medio para saludar a mi región de Puno. A ver, solamente para precisar, ¿usted es el vocero alterno de esta nueva bancada? Sí, así es. He sido elegido ayer vocero alterno, y la vocera titular es la congresista Flor Pablo. Muy bien, entonces tenemos a la congresista Flor Pablo, Susel Paredes, Héctor Acuña, a usted, y también a Carlos Alba, que forman parte de esta nueva bancada. El día de ayer escuché al congresista Héctor Acuña señalar de que en estas horas, en el día de hoy, porque creo que tiene solamente este plazo para poder ya establecer una lista oficial, es que van a seguir sumándose nuevos integrantes. ¿Es así? ¿Cómo van las conversaciones? Así es. La idea es de poder acoger a más congresistas en esta nueva bancada, con la finalidad de tener también un mayor peso político dentro del Congreso de la República. Somos la bancada número 13, y en realidad esto también se está evidenciando una inestabilidad política dentro del Congreso de la República, producto también de la que viene de los mismos partidos políticos, y por tal motivo nosotros tenemos dentro ya de nuestra agenda programática el tema de la reforma política, que es importante porque no olvidemos que los políticos somos los que manejamos los destinos del país. ¿Con quiénes han podido conversar y quiénes podrían sumarse? Estamos hablando de cuántos. Sí, hay congresistas de diferentes bancadas que en los próximos días están por sumarse, están esperando que se conforme esta nueva bancada. Creo que estamos personas técnicas, también personas que estamos identificadas con el tema de la lucha contra la corrupción, control político, en el tema también de proyectos en beneficio de la agricultura, del sector transporte, y hay muchos, muchos proyectos afines que tenemos, y también dentro de este grupo somos tres ingenieros civiles, el congresista Héctor Acuña, el congresista Carlos Salva y mi persona, que hace que tengamos una afinidad profesional que nos ayude también a poder encaminar proyectos de ley de esa manera. ¿Enrique Huón sería una de las personas que se sumaría en esta nueva bancada? Posiblemente, Enrique creo que renunció a su bancada, pero creo que hasta el momento no ha sido aceptada su renuncia, posiblemente él podría ser parte de la bancada, todavía no hemos conversado con él del aspecto, también hay otros congresistas, como la congresista Picón también, que está viendo su tema de la expulsión que se le dio de Alianza por el Progreso, resolver ese problema en las próximas juntas de portavoces, y en sí hay varios congresistas que podrían sumarse al grupo. ¿Y qué sucedió con Eduard Málaga? Si bien es cierto que es parte del partido O Morado, él ha sido invitado a esta agrupación política, pero se ha contado con Susel Paredes, Flor Pablo, y Eduard Málaga, ¿por qué no se acopló a este grupo? ¿Qué sucedió? Bueno, primero que con Susel Paredes y Flor Pablo tuvimos ya varias reuniones, ayer recién nos pudimos reunir con Ed, él quiere un poco integrarse a esta bancada, pero él siempre tiene que ver sus mejores opciones, creo que también él ha sido invitado por otras bancadas, y nosotros le hemos hecho la propuesta, y esperamos que en los próximos días él tome su decisión, porque va a ser importante que pertenezca a una bancada por el tema tanto de comisiones y el trabajo legislativo que se hace. Claro, por eso es importante también que puedan consolidar esta bancada y tener un número fijo, teniendo en cuenta que de acuerdo al número es que van a poder ustedes acceder a un número de comisiones ordinarias, ¿no? En estos momentos con la conformación de cinco les correspondería a Nuna, ¿han pensado en cuáles las que ustedes quisieran tener o por cuál van a luchar? Bueno, hay diferentes comisiones, ¿no? Las comisiones hay en tres órdenes, ¿no? Está el tema de comisiones de prioridad, está por ejemplo presupuesto, constitución, descentralización, agricultura, minas, ¿no? Que son, creo que, las comisiones que son de repente más requeridas por los congresistas hoy en día, por el tema también de todo lo que implica hacer proyectos de ley para esos sectores. Yo creo que vamos en busca de alguna de esas comisiones, esperemos que se nos dé. Esto se va a ver el día, la próxima semana, porque el día de hoy vemos en Junta de Portavoces el tema del cuadro de comisiones y la cantidad de integrantes por cada comisión, ¿no? ¿Hoy lo ven a qué hora? A las tres de la tarde se ha citado a Junta de Portavoces, se va a ver en la tarde esto y espero que la siguiente junta, si no es esta semana, el viernes, la próxima semana ya se estén viendo ya en sí los representantes de cada comisión. Es decir, hasta antes de las tres de la tarde tendrían tiempo para poder seguir sumando más congresistas a sus filas. Sí, exactamente, ¿no? Pero sin embargo todavía yo creo que esta semana, porque recién la elección de las comisiones se van a dar en la siguiente Junta de Portavoces, que creo que me imagino que debe ser el próximo martes, y en ese sentido ya tendrían que estar ya conformadas las bancadas con su número real de integrantes, ¿no? ¿Cree que se va a mantener esta unión? Porque muchos de los congresistas, en realidad todos los que hemos mencionado, mencionado, incluyendo a usted, vienen de otras bancadas, usted vino de Acción Popular, luego pasó a Perú Democrático y estuvo una cantidad de tiempo, o sea, varios meses en esta agrupación y ahora ha decidido retirarse de ella y formar y unirse a esta nueva agrupación. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué no se sintió a gusto? No, en mi caso no es que no me haya sentido a gusto en la bancada Perú Democrático, la cual tiene integrantes de experiencia. El tema es que solicité yo la autorización a mi bancada para poder conformar otra bancada donde yo tengo afinidades profesionales, como yo lo indicaba, estamos tres ingenieros civiles, los cuales hemos venido trabajando continuamente, sobre todo, por ejemplo, en el tema de Chavimochic, el destrabe de la presa Palo Redondo, hemos hecho un trabajo técnico, asimismo estamos haciendo proyectos para el sector transporte, el tema también del uso de la tecnología para el tema de la lucha contra la corrupción, como es el tema de la metodología BIM, entonces estamos haciendo trabajos que en realidad por esta afinidad profesional nos ayuda a estar juntos y hemos aprovechado de que Héctor Acuña y Carlos Salva se han retirado de sus bancadas y ahora podemos conformar una bancada que con la compañía de Susel y Flor Pablo le vamos a dar un equilibrio con el tema educativo y también el tema legislativo. ¿Y por qué se retiró de Acción Popular? Bueno, en su momento yo me retiré de Acción Popular, como bien lo había hecho en su momento, porque no me sentí a gusto, tuve algunos inconvenientes, tanto con la presidenta del Congreso como también con algunos congresistas y no podía desarrollar mis proyectos, tuve algunos problemas internos, los cuales preferí dar un paso al costado, cuando uno no está a cómodo en un lugar prefiere dar un paso al costado, esperé tres meses hasta que podamos conformar una bancada porque no había los integrantes, inclusive en esa oportunidad los morados y mi persona éramos prácticamente los únicos que estábamos fuera, pero no había el quinto integrante, en ese sentido se aprovechó la salida de los de Perú Libre para poder conformar una bancada nueva que fue Perú Democrático. Y Perú Democrático tenía, digamos, como uno de los estandartes y así fue cuando se anunció esta conformación que iba a ser el tema de la Asamblea Constituyente, que ese iba a ser el tema a trabajar, pero usted no estaba de acuerdo con eso. En consenso, la Asamblea Constituyente fue uno de los puntos, mi persona durante la campaña y acompañando al doctor Johnny Lescano Ancieta, estábamos de acuerdo con la reforma total de la Constitución, que eso sí está planteado en la Constitución política, pero también nosotros estamos buscando una reforma total, o sea, un cambio de la Constitución. Sea de la forma que se dé, yo creo que esta Constitución debe ser cambiada y traerla a estos tiempos, porque ya creo que son más de 20 años o casi 20 años que tenemos esta Constitución que debería tener este cambio. Y en realidad necesitamos apoyarnos, mejor dicho, 30 años. Y en ese sentido podemos tener una Constitución de acorde a la globalización que hoy tenemos, de acuerdo a la tecnología, y también respetando mucho de lo que hoy la población necesita y quiere. Por eso es que nosotros también queríamos esa reforma constitucional en su totalidad. Y en este espectro político, ¿ustedes se sitúan en el centro, centro izquierda, centro derecha? Casi, Acción Popular siempre ha sido centro, yo he sido militante de Acción Popular 26 años, me ha costado renunciar a mi partido, el Partido Morado es posición centro, de igual Alianza por el Progreso. Creo que lo importante acá es que somos una posición centro, pero que estamos apostando por la gobernabilidad. No es que vayamos en apoyo al gobierno, sino que estamos apostando por la gobernabilidad y un trabajo también de respeto a la democracia y a las instituciones públicas en su independencia. Y eso es importante que tengamos claro, porque desde ahí van a partir también algunas decisiones que tomemos como bancada. Es decir, ¿ustedes no apoyarían una eventual moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo? Primero, para tomar esa decisión que es de mucha responsabilidad, porque no olvidemos que en los últimos seis años hemos tenido cinco presidentes, tres congresos. Yo creo que la inestabilidad política hoy es lo que menos le conviene al país, pero que también nosotros no podemos estar avalando algún tipo de corrupción. Lo que pedimos es que el Ministerio Público haga una labor inmediata y eficiente para saber de una vez la verdad de estas denuncias, estos dimes y una serie de aspectos que no le hacen bien al Ejecutivo y que también el Ejecutivo tenga que ser transparente. Y aparte de ser transparente, tiene la oportunidad el Ejecutivo de colocar un gabinete de ancha base, con experiencia, con ministros probos, que vayan a resolver los problemas del país, que es lo más importante que necesitamos hoy en día. Y antes de despedir, quiere decir con esto último que acaba de señalar que este gabinete debería reconformarse, debería refrescarse. ¿En qué cabezas deberían ser cambiadas o qué sectores? Bueno, yo creo que el Premier ya debería dar un paso al costado. Es un buen profesional, pero el tema de que también necesitamos nuevas caras, que más que todo sean concertadoras, que vayan a solucionar. El diálogo nunca debe de romperse. Lo que nosotros queremos es gente que esté apostando por el crecimiento en sí, por una reactivación económica que se dé. Porque no olvidemos que si no empezamos ahora, que la población todavía tiene algo, en el mes de noviembre, diciembre, vamos a pasarla mal. Si no empezamos a trabajar en un conjunto, tanto el Gabinete Ministerial y el Congreso de la República, porque eso se trata, resolver los problemas de la población. Y en ese sentido tenemos que estar muy atentos y también poner lo mejor de nuestra parte. Y último, por favor, última pregunta. Mi productor está que me mata porque estamos ajustados con el tiempo. Acerca del congresista Freddy Díaz, acusó de violación sexual. ¿Usted está a favor de su desafuero? Sí, lamentablemente es un caso muy delicado lo del congresista Freddy. Yo creo que se tiene que tomar las medidas inmediatas porque no podemos permitir ningún tipo de violencia, menos contra una mujer. Y esto te tiene que llevar a un buen fin, que tiene que hacer las investigaciones también necesarias. Hay que darle el derecho a la defensa también al congresista, pero yo creo que estos temas son muy delicados y que no deberían ocurrir menos en el Congreso de la República. Muy bien, congresista, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros el congresista Carlos Ceballos, vocero alterno de esta nueva bancada, de la décimo tercera.